De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado. Ven que te estoy esperando. De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado. Ven que te estoy esperando. Es la historia de mi barrio. Bienvenidos y muchas gracias por conectarse nuevamente con otro capítulo de Son Soñando. Han pasado muchas cosas por acá, pero no por eso vamos a dejar de grabar. Estoy con Norbey. Norbey, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, Luisa, muy bien, gracias a Dios. Como pueden ver, estamos incompletos el día de hoy. Nos hace falta Valentina. Valentina no está. Pero ella en un momentico nos va a decir dónde está y qué está haciendo, porque jamás que se va a perder. Después del programa, la lluvia nos aplazó una sorpresa que le teníamos a los televidentes. Un viaje y una actividad de deporte extremo que íbamos a poner aquí a prueba a Norbey, los nervios de Norbey. Pero esperamos que, mejorando el clima y las condiciones, podamos grabar. Vamos a sonzonear hoy, como sabemos nosotros sonzonear, visitando lugares nuevos en Son Son. A ver qué oferta hay para que usted se antoje. Planes diferentes. Cosas nuevas que podemos hacer. Comer, experimentar. A ver Norbey, ¿qué es lo que le hace falta a Son Son para que haya una buena oferta? Pues yo creo que Son Son ya lo tiene todo. Lo tiene todo y hay nuevos emprendimientos acá en Son Son que están resaltando lo bonito del municipio. Aquí estamos en un lugar muy común, yo digo que es un punto de encuentro para todo. Sí, es verdad. Punto de encuentro. El que va a ir a jugar fútbol allí en el Coliseo, venga, encontrémonos en el Olímpico. Nos vamos a ver el partido, vamos para el Olímpico. Vamos a tomar tinto un ratico y ver pasar carros, vamos para el Olímpico. Vamos a chismos y a ver quién pasa también. Vamos para el Olímpico. Que vamos a cogernos un chisme muy fresco en el municipio, aromática y vamos para el Olímpico. Entonces, ese es como el punto de encuentro y su madre muy conocida. Sí, aquí hay buena panorámica para todo. Aquí hay muchas historias de muchas cosas. Que también hay un programa pendiente con el Olímpico y Son Son ya era aquí. Cuál es la historia de este lugar. Además de ser una heladería, ¿qué más ha ofrecido el Olímpico? Pero entonces, vamos primero a recibir este mensajito de Valen, a ver qué está haciendo esa muchacha, por qué se nos perdió hoy de Son Son ya. ¡Hola! Bueno, les cuento que no los pude acompañar en el programa porque me encuentro en el municipio de Nariño pintando dos murales. Una en la escuelita de la placita y otra en el colegio, que ya lo voy a pintar mañana. Me voy a pintar hoy, ya me hace un poquito el resultado del trabajo. Saludé a Luisa y a Norbey. Los extraño mucho. Pero estamos haciendo arte, arte. Dejando legado en cada murito. Bueno, Valen, te esperamos en el próximo Sonsoneando para que sigamos viéndonos y tirando acá a acá con Norbey, que hay muchos sitios por conocer y que ese mural te quede muy bello, es cierto. Ya saben que Valentina, el arte de ella es el muralismo, también el graffiti. Pero acá la esperamos para las otras grabaciones y nos vamos a conocer entonces ese nuevo primer lugar de este programa de Sonsoneando. ¡Para allá vamos, oh pues! ¡Para allá vamos! ¡Tienen platica! ¡Para allá vamos! Bueno, ya empezamos a visitar estos nuevos emprendimientos que hay en Sonson y el primero de ellos es Coffee Paint. Estamos con Andrés. Él nos va a contar un poco sobre este emprendimiento que además es nuevo y de qué se trata. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a Sonsoneando. ¿Cómo va todo? Bien, gracias. Bueno, me alegra. Cuéntanos un poco sobre este lugar, además que vinimos y ya hay gente aquí pintando. Por ahí vimos algo en las redes sociales y nos dio mucha curiosidad venir además porque Sonsonear también es disfrutar de estos espacios. Cuéntanos, Andrés, ¿de qué se trata Coffee Paint? No, esto es como más que todo que la gente tenga aquí a pintar cerámicas y poder pasar un rato en familia y comer algo. ¿Qué venden ustedes aquí, Andrés? Porcelanas así en cerámica. La cerámica ya viene incluye la pintura, las paletas, todo eso se les presta acá. Mira, esto está barato, vale 10 lux. Bueno, sí, lo que serían bebidas sería como jugos en leche, jugos en agua, así como micheladas, todo tipo de helado también. Entonces, pintar mientras disfrutamos algo rico. Más que todo cosas dulces, ¿cierto? Saladito que vende. Saladito como las papas y papas con carne. Bueno, Andrés, ¿cómo surge la idea de hacer un negocio de este tipo? ¿Con quién emprendiste? Cuéntanos un poco sobre la historia de este lugar, porque detrás de cualquier emprendimiento hay un sueño y ¿cuál era ese sueño con Coffee Paint? Nosotros comenzamos ya hace tres años, pero no habíamos pensado nada, algo así. La marca ya viene hace tres años, pero entonces nosotros fuimos intentando cuadrar con varios negocios. Comenzamos con anchetas y así fue surgiendo este negocio así. Compramos una máquina de resina y todo eso. Y entonces ahí empezamos a ver si mezclamos como las figuras en resina con comida, pero ya las figuras en resina son muy caras. Ok. Entonces dijimos, no, usamos algo como en cerámica. ¿Y cuando dices nosotros, por qué hablas de nosotros? ¿Quién más está contigo en este emprendimiento? No, la pareja mía. Ok. ¿Y cómo les está yendo? Cuéntame un poco sobre por qué finalmente la cerámica. O sea, por la, más que todo lo económico. Y es algo que, si usted quiere venir aquí a comer y buscar algo de economía, busca lo más barato posible que es la cerámica. Entonces, aquí hay algo para comer, arte, un emprendimiento familiar también que queremos apoyar. ¿Cómo están ustedes en redes sociales? ¿Cómo encuentra la gente este lugar? Indíquele a todos los sonzoneños para que se vengan a sonseñar. En Facebook aparecemos como Leviathan, así como suena. Y en Instagram sería cero y un bajo Leviathan. Y es, y esas son las únicas dos redes de momento. como fijas. Ok, Andrés, muchísimas gracias. Auguramos muchos éxitos para Coffee Paint y ya saben, venir acá a pintar, a mecatear un ratico con la familia, con el novio, con la novia, con las amigas. Es un espacio para disfrutar y explorar un poco el arte. ¿Cierto, Andrés? Es una invitación para que la gente venga y se antoje. No, que tengan y disfruten aquí en familia, que tengan y pinten y coman delicioso. ¡Gracias! Bueno, ya estamos en otro lugar de Sonson, relativamente nuevo. Después de haber hecho ese sondeo, decidimos venir aquí a la plazuela, muy cerquita de ahorita que estamos en el Olímpico. Estamos con Brian, estamos con María Fernanda y vamos a tirarnos una jugadita de rana. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Pues bien, muchas gracias. Bueno, muchachos, vamos a ir jugando rana, pero también queremos conocer un poquito la historia de ese lugar y bueno, a ver, ¿cómo es el tema de la rana? Brian, cuéntanos un poco. Bueno, la rana es un jueguito de lanzamiento, es más que todo de agilidad física, de puntería, es un jueguito que está en las mayor regiones de Colombia. Quise emprender con este proyecto acá en Sonson al ver que no había un sitio de entretención tanto familiar como de amigos en el pueblo y siempre fue un riesgo porque no sabíamos cómo lo iban a recibir, pero fue muy grato el abrazo del pueblo, lo recibieron muy bien, ha sido un juego muy entretenido, es un juego muy chévere para pasar con familia, amigos, los papás, abuelos, es un juego muy rico para uno venir a divertirse acá en el Tapibara. Bueno, es súper, María Fernanda nos va a contar cómo es la metodología aquí con la rana para que nos echemos pues un jueguito de rana. Bueno, la metodología de la rana es, el lanzamiento se hace desde acá, desde donde estoy, la línea, atrás de la línea, allá, tiene pues, en la parte inferior, tiene como el cuadrito de lo que es la rana con el puntaje, entonces, por personas se hacen seis lanzamientos, después de los seis lanzamientos el turno pasa a ser para la otra persona y así hasta cumplir los puntos que tenemos para alcanzar. El puntaje en la máquina da desde los mil puntos hasta los nueve mil puntos, se pueden 16 participantes, se puede también en parejas hasta ocho parejas, entonces, normalmente las personas que llegan al establecimiento, lo que más les llama la atención es que, primero, pueden pasar un rato agradable en familia, en amigos y segundo, entre ellos hacen como apuestas como chicos entre el primer puesto queda libre de pagar la cuenta o los dos últimos en el puntaje pues pagan la cuenta entre los dos o hacen apuestas externas pero la metodología es buscando la RAM entonces el lanzamiento se hace desde la línea se lanza pues pero encholando bueno con la buena puntería bueno por favor estoy como nerviosa me asustan las cámaras entonces ella tiene diferentes puntajes tiene desde 20 hasta 200 puntos y la rana más grande le puede dar a un puntaje de 50 a 500 puntos es una ruleta ya es suerte la rana grande los putos que le dé a uno bueno Norbey le toca yo soy como ansioso de jugar esa ranita y la verdad vamos a ver vamos a ver cómo va a ver Norbey cómo le va yo necesito hacer la rana y la última pues la rana aquí fue encholela yo veo que ustedes aquí también tienen cómo se dice eso máquinas sapos o cómo se llama eso cuáles son cinco máquinas todas son bolirrana precisamente porque el lanzamiento es con una bolita la rana es la que es con una con una arandela y se tira pero esta es bolirrana precisamente por este método que es una bueno hágale pues Luisa la queremos ver a usted a ver cómo le va vean pues cómo los venzo ay pues madre esa muchacha normal quitamos el celular no el que quiebre el que quiebre el que quiebre el vidrio se va botellita Norbey pida pues botellita parce no 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 mentiras en sonzoneando no tomamos durante las grabaciones no 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 podemos tomar bueno algo que también que que iba a decir usted algo que también me gusta aparte pero que ya terminó de hablar Zapolmice a quien le está hablando así Norbey otra cosa que a mí me gusta mucho de estos lugares es primero la atención la atención que ustedes brindan es excelente yo veo que la música la música me gusta mucho y otra cosa que a mí me puede gustar muchísimo muchísimo es la oferta gastronómica que ustedes están brindando acá ustedes qué productos venden en ese lugar bueno nosotros inicialmente la idea fue como no meter mucha comida a la carta precisamente porque queríamos que fuera más el juego que otras cosas entonces a medida que los clientes iban pidiendo nosotros fuimos empezando a ampliar la carta y en el momento contamos con maicitos rancheros gratinados con pollo nachos también nachos gratinados gomelitas que es un producto pues que solamente nosotros acá en el municipio los manejamos que son estas las gomelitas son estas que pues una idea de mi pareja y es arepita de maíz con queso costeño y salsa de piña ha sido un producto que ha llamado demasiado la atención es un producto que es exclusivo del capibara es delicioso ya les voy a traer servilletica para que guste ay que belleza muchas gracias es rico quiero dar la combinación entre algo agridulce con el frito de la arepa que es representativo acá también de Antioquia y al dar un toque con la salsa de piña se forma una mezcla muy deliciosa y han sido también muy bien recibidas aquí también en la carta tenemos el sándwich de la casa que también es un sándwich que manejamos especialmente nosotros porque es un sándwich que los ingredientes son huevo maicito jamón y queso y es algo como que no había sido muy llamativo en Sonson pero que realmente ha sido uno de los productos que más ha gustado la verdad si esta combinación como de agridulce cierto agridulce es perfecto y es arepa si bien tostadita muy rico muy rico Luis a ver que más dice usted cuéntenos yo quería destacar algo que me parece muy chévere de acá la música bueno todo lo que hemos hablado pero no sé si las cámaras lo alcancen a ver pero se ve algo muy bello en Orbey Sonsoneando viendo el atardecer desde Capibara ganador ese detalle yo le quería preguntar a Brian por qué Sonson Brian por qué se viene de su merced por allá ¿de dónde es usted? de Villavicencio de Villavicencio cuéntanos un poco sobre esa historia por qué resulta en Sonson bueno yo llegué acá a Sonson en el 2021 en diciembre debido a mi labor yo soy guardián del INPEC trabajo en la cárcel municipal de Sonson ya llevo en diciembre cumplo tres años de servicio como soy joven como muchos jóvenes de acá del municipio no encontraba cierta afinidad para divertirme distraerme en el municipio debido a que Sonson es un pueblo muy patrimonial entonces aún digamos no hay nada para que entretener a los jóvenes y dije quiero emprender algo que llame la atención que sea un sitio donde uno pueda pasar una tarde divertida agradable reírse entonces dije voy a traer algo que es de mi tierra o sea lo conocí allá y es muy bacano es muy chévere y quise incursionar en esto y aparte de eso quise también llamar al negocio algo representativo de mi tierra de los llanos orientales que es el capibara que es muy conocido en Colombia como el chigüiro entonces aparte de llamarse el capibara también quería como cierto aspecto que tuviera también del pueblo que es la montaña del capiro entonces combina los nombres capibara con el capiro al ser una mascotica de mi tierra hay que combinar entonces ese es el nombre excelente el capibara a ver entonces muéstrenos pues sus dotes de la rana pues por qué vino con definitivamente le dio a todas ¿qué opina pues Norbey? ya nos ganaron ahora sí aquí hay otro plano la magia de la televisión aparte pues del lugar como estábamos mencionando ahorita también tenemos la oportunidad de disfrutar de una maravillosa vista una maravillosa vista y mira ese atardecer que se está dando en estos momentos muy bonito entonces aparte de que podemos compartir aquí con los amigos tenemos una buena vista al municipio y disfrutar de esos atardeceres algo que también me llama mucho mucho la atención es que ustedes también tienen aparte pues de la zona de juegos también tienen una zona como para consumir para trabajar también digamos que esto lo queremos ambientar en dos formas ¿cierto? pues tenemos el ambiente de la zona de juegos de que la gente pueda venir tomarse una cervecita o compartir acá con los amigos reírse y aparte el capibara también cuenta con un salón que es para la gente que ya es más tranquilita que quiere tomarse un cafecito charlar cómodamente o inclusive mucha gente ha venido a realizar sus labores de oficina acá tomarse un cafecito porque la vista es muy agradable el sitio es muy tranquilo la música se maneja un tipo de música crossover donde se es ambientado no tanto en música como discoteca o tipo cantina tipo cantina exactamente entonces es una música crossover donde puede haber rock música para planchar música tranquila vals pop entonces mucha gente le gusta la música variada y el salón lo vuelve un sitio agradable para pasar un papel y tranquilito sin generos molestios digámoslo así para los que están acá jugando si hay una división de los espacios y eso permite tener un público muy amplio exactamente bueno no muchísimas gracias otra cosa pero espere espere que falta otra cosa que más falta usted sabe que a mí me gusta es comer y probar productos entonces para dónde me lo traje las ganancias de capibá también queremos los peces obviamente eso es un ambiente para jugar para estarla rico y todo eso y hemos implementado y ha variado la carta inclusive hoy en día seguimos ampliando la carta al son de lo que el cliente desea entonces manejamos lo que son malteadas sodas saborizadas y hay muchos productos de la carta que son productos propios de capibara que por el momento no se consiguen en el pueblo que como ya la probaron fueron las gomelitas también manejamos lo que son el sándwich de la casa con una salsa especial que se prepara únicamente aquí el sándwich de la casa y también Norbey por favor por favor yo voy a hacer la boca del pueblo ese que es el sándwich de la casa y eso es una sodita una soda cerezada con gomelitas y con gomitas unas gomitas gomelitas entonces es muy deliciosa para que pase el saludo quiero que veamos la cara de Norbey y eso es una referencia de sabor de calidad ¿qué tal? ¿cómo le parece? ¿le gusta? ¿no le gusta? ¿5? ¿10? a ver Norbey este sabor está muy bacano yo veo que tiene maicito ¿qué más? tiene huevo revuelto jamón y la salsa de la salsa que le da el toque especial al producto ¿cuánto me cuesta el alquiler de la máquina o cómo es el tema con la máquina? bueno la máquina tiene un costo de alquiler de 5 mil pesos la hora en los cuales no importa la cantidad de personas que estén jugando en la máquina se alquilan la hora de la máquina no importa la cantidad de jugadores como dijo mi pareja son 16 jugadores por cada máquina entonces ya se imaginarán la cantidad de personas que pueden llegar a vivir a jugar bastantes entonces 5 mil pesos es un precio razonable porque no creo que ninguna persona venga a jugar solita entonces ya digamos muchos quieren competir son muy competitivos acá en Sansón y dice de pronto el que pierda paga la máquina y paga el consumo o se varían o pueden pagar en junta entonces 5 mil pesos del alquiler de la máquina entre 4 o 5 personas es bastante económico bueno ya saben lugar económico central donde venden cosas ricas donde podemos hacer algo diferente Brian María muchas gracias quisiera agregar una cosita el capíbara es un establecimiento muy familiar como lo hemos repetido aquí no hay límite de edad tampoco porque no estamos incluyentes en la venta de licor en grandes cantidades entonces si está permitido los menores de edad hasta horarios nocturnos bastante alticos entonces no hay ningún inconveniente en que puedan venir con sus hijos con sus familias a disfrutar un rato agradable en familia ¿y a qué horas abrimos en el capíbara? el capíbara tiene un horario de 2 de la tarde a 10 de la noche bueno hay bastante margen otra cosa ubicación y redes sociales ¿cómo los podemos encontrar? si en el momento nos encontramos en Instagram como el capíbara B.A estamos en proceso de crear el Facebook porque nos ha sido un poquito complicado porque nos salen hay un montón de peros pero ahí estamos en el proceso solamente en el momento en Instagram o en Whatsapp en el 310 336 8081 y se hacen domicilios también celebramos cualquier tipo de domicilio de rana también ese por videollamada jugamos nosotros con esto ah bueno listo ya saben entonces hacemos cumpleaños grados cualquier tipo de celebración en el capíbara pueden encontrar la reserva y la ubicación esto es muy cerquita está muy central perdón estamos inclusive al frente del establecimiento carcelario en la plazuela le quedan cerca los trabajos entonces estamos muy central hay bahías de parqueo entonces estamos muy bien ubicados para las personas que quieran venir y pues la vista todo es espectacular acá entonces totalmente bienvenidos como lo dice mi pareja las reservas no tienen costo la decoración no tiene costo son los que nos llamen nos avisen nos digan para qué es la la celebración y nos encargamos de todo bueno no sé Norbey qué más quiere agregar yo sé que Norbey se quiere irse a comer pero pero no vamos a jugar esta ranita a mecatear un ratico no se desconecten de sonzoneando y le preguntamos a la gente cómo sonzonea recuerden mándenos sus videítos usted como sonzonea paseando yendo a comer y a jugar rana del capibara mándenos sus videos para que se echan aquí en sonzoneando y en sonzone TV Norbey gracias Norbey no muchas gracias también a usted Luisa y a ustedes a Brian muchas gracias por recibirnos muchas gracias a ustedes por esta maravillosa visita gracias estamos muy de gracias con ustedes bueno no este es un lugar familiar recuerden para que venga con la novia también para que venga con los amigos a jugar un ratico a divertirse aquí hay mucho por hacer bueno ahí está la invitación ojo pues para que vengan y visiten ¿cómo sonzoneo? no salgo a tardear con los amigos me encanta barra comer arriba me gusta ir mucho al páramo el tema de comer me encanta yo sonzoneo pues principalmente disfruto mucho lo que es conocer las veredas todos los corregimientos y zonas rurales del municipio de Sonzone yo sonzoneo recreándome en los diversos emprendimientos que hay en mi municipio a mí me gusta sonzonear disfrutando el deporte y yéndome para arriba a arriba a tomarme una gaseosa con los amigos bueno estamos en el segundo día de grabación buscando esos emprendimientos nuevos acá en el municipio el día de ayer encontramos dos muy bacanos que es el capibara y también el de las porcelanas y hoy vamos a descubrir ese que nos dicen que es el chicharrón de un metro entonces vamos a ver si es verdad seguimos visitando esos lugares nuevos en Sonzone para que usted sonsonee y como les había contado Norbey vinimos en búsqueda de un chicharrón muy especial un chicharrón de un metro ya saben si tienen mucha hambre o vienen con los amigos vamos a comernos un chicharrón acá bienvenidas a Sonzoneando ¿cómo están muchachas? ¿cómo va todo? este lugar nos ha sorprendido cuando entramos ¿cierto? Norbey es bastante agradable se le ve como un espacio familiar un espacio donde pueden departir los amigos y bueno vamos a conocer a las protagonistas de este espacio para que nos cuenten un poco de la historia y la oferta de este lugar ¿cómo están? y bienvenidas nuevamente muy bien gracias a Dios pues primero que todo que sepa todo el mundo que acá la idea principal fue de mi mamá mi mamá es una persona muy emprendedora ella prácticamente gracias a ella fue que se dio posible todo esto y pues que les cuente ella como la idea principal de lo que fue el negocio listo antes de eso presentémonos porque qué pena nosotros llegamos acá a Diafán a grabar y queremos saber cómo se llaman sonzoneñas ¿de dónde son ustedes? sí yo soy nacida acá en Sonzón mi nombre es Andréina Oroz pues yo también soy de acá de Sonzón mi papá era de Río Verde y mi nombre es María Dubío Tálvaro sangre de Río Verde Río Verdeños de corazón sí bueno pues sí como estaba diciendo Luisa desde la entrada empezamos a visualizar ese restaurante muy bonito con una iluminación una distribución muy bonita y lo que yo creo que a todos los sonzoneños nos está llamando la atención es lo del chicharrón de un metro de algo muy tradicional muy tradicional que es el chicharrón y pues que adicional es de un metro eso es muy llamativo ¿dónde surgió esa idea? pues mira como nosotros somos nuevos en esto entonces quisimos tener una idea diferente a todo lo que hay acá en Sonzón quisimos pues enfocarnos en que algo fuera el centro de atención para poder así tener pues más posibilidad más clientes porque digamos de que por curiosidad o bueno el hecho de ver un chicharrón de un metro llamaría la atención vendrían y conocerían todos los otros productos que les ofrecemos entonces a raíz de eso nació la idea de un chicharrón de un metro pero me imagino que el chicharrón por aquí lo que veo por encima es que es de un metro y que más trae este chicharrón no solamente el chicharrón no el chicharrón trae piñita calada al barril porque el chicharrón de hecho no es un chicharrón frito es un chicharrón especial porque es hecho al barril totalmente natural no tiene nada pues que aceites para freírlo ni nada de eso es totalmente al barril las personas que han venido se han ido muy contentas con él tiene papitas criollas ensalada arepa y las salsas tenemos tenemos arepa piña mazorca eso lleva el chicharrón y totalmente es de un metro el que quiera venir y degustar puede traer su metro para que lo vean ya sabe pues se viene con el metro y yo sé que eso pues no sé si una persona sea capaz con un chicharrón de un metro pero más o menos cuántas personas pueden comer de ese plato pues ese plato les digo que aquí se han venido dos personas y entre ellas dos se lo han compartido pero también lo han compartido entre tres cuatro personas porque pues imagínense es un metro de chicharrón siempre es bastante chicharrón yo soy muy bueno para dañar esas recetas cuando a usted le dicen la picada es para cuatro personas y no la comemos entre dos o así entonces aguanta aguanta llegar y mirar a ver hasta donde tenemos va a tocar venir a degustar el chicharrón bueno yo quería como saber un poquito no sé Andreina si que Andreina está un poquito un poquito agripada pero preguntarle bueno nos has dicho que la mamá es muy emprendedora que la mamá ha estado pues en el rebusque que llama no sé si lo estoy diciendo lo estoy diciendo mal pero porque la idea de montar un negocio de alimentos sabemos que la idea es innovar cierto pero de dónde viene de pronto esa vena de la cocina y la sazón que eso también es muy importante bueno primero que todo pues nosotros somos de una familia campesina como antes pronunció mi mamá desde Río Verde hemos vivido en Medellín en Florencia Caldas prácticamente toda mi familia es de Florencia Caldas mi mamá trabajaba haciendo de comer en restaurantes escolares ha trabajado también haciendo de comer a varios trabajadores de la arquitectura entonces pues ella de por sí tiene muy buena sazón principalmente pues sí ella es una persona demasiado emprendedora y pues ella quedó sola desde que yo tenía prácticamente 3 años y ya voy a cumplir 21 con otros 2 hijos éramos 3 y prácticamente ella sola pues nos sacó adelante nos crió y gracias a Dios fue por decirlo así como diría uno a punta de la sazón de ella y de la verraquera con la que la criaron entonces pues principalmente la idea del restaurante sí fue de ella ella cuando compramos la casa en conjunto la compramos entre 3 personas que fuimos mi hermanita mi mamá y yo primero pensábamos que en un projarqueadero que en algo después mamá nos expuso la idea del restaurante familiar para que todos pudiéramos trabajar para innovar un poquito como en el pueblo porque pues no hay como un restaurante que se dedique plenamente como a vender comida campesina nosotros acá también vendemos bandeja paisa completa vendemos cazuela de frijoles pero sin arroces su porción su grande porción de frijoles con chicharrón con maicitos y con otras cosas pues como dándole honor como a la comida sonzoneña también en su debido momento pensamos meterle más cositas al restaurante pero principalmente fue como con la esperanza de progresar un poquito más en cuanto a la dedicación y la sazón de mi mamá bueno y el barril es por la preparación del chicharrón ¿cierto? ¿ve? sí me imagino que el chicharrón el candil es el candil ah bueno yo pensé que se refería al barril en sí que preparan el chicharrón me imagino que también hacen diferentes carnes al barril ¿cierto? claro que sí tenemos lomo de cerdo ahumado pues en el barril tenemos cositas al barril y las picadas es muy importante aclarar las picadas todas las carnes son hechas al barril que es carne de res carne de cerdo pues el chicharrón como les dije se mete al barril los chorizos los hacemos acá mismo también tienen su proceso en el barril para que queden como ahumados entonces digamos de que el barril es la base de este lugar teniendo en cuenta pues que también vendemos las costillitas barbecue carnes a la plancha como pues todas las carnes a la plancha es pechuga chuleta carne de cerdo punta dianca churrasco alitas guapiquito también vendemos vendemos hamburguesas tenemos salchipapamista que lleva pechuga carne de res desmechada salchicha cubito de codornil cocineta tengo hambre sí trague pues saliva traguemos saliva bueno yo quería hacerles como estamos haciendo el sondeo ¿cierto? porque muy importante revisar el bolsillo ¿qué puede encontrar aquí el sonsoneño? ¿cómo pueden ir a sonsonear aquí la gente del municipio? ¿cuánto es lo menos y cuánto es lo más de un plato? pues digamos algo tenemos salchipapas prácticamente es de 10 mil pesos ¿cierto? un plato súper recomendado que yo digo si yo viniera a sonsonear por decirlo así o fuera de otro lugar acá en el restaurante tenemos arepa del arriero y patacón emberriondado el patacón emberriondado y la arepa del arriero las dos son por el monto de 15 mil pesos cada una la arepa del arriero es carne de res desmechada con pollo desmechado con chacharrón con chorizo y maízito y maízito y cocinero el patacón también con la única diferencia de que el patacón que es lo que demás tiene es que básicamente el patacón y la arepa llevan lo mismo ¿cierto? pero también encontramos desayunos desde 12 mil pesitos almuerzos desde 17 que esto es lo que ofrecemos al menú del día que lleva su sopita su seco y el jugo y el desayuno pues es arepita huevo quesito dos empanaditas pequeñas empanaditas también no, yo medio hambre la verdad medio hambre pero yo resalto que aquí tienen mejor dicho de todo para que ustedes se antojen ¿cierto? ya pues aquí nos mencionaron mencionaron diferentes platos resalto también es el del patacón emberriondado suenaba bueno y aquí estoy viendo tiene buen precio y trae buenas cosas pollo, restos y neta eso es lo que le gusta a uno entonces yo sé que a los sonzoneños les va a gustar venir a ese lugar tras de eso pues también es una buena atención un lugar muy bonito muy agradable quizás de pronto desde la puerta no se logra visualizar bien el lugar ¿cierto? porque es una entrada como de una casa pero usted ya va a dar un paso adentro y va a visualizar ese restaurante muy bonito bueno así como para ir terminando y cerrando desde la plazuela demos las indicaciones a la gente de cómo llegar al candil cuáles son los horarios de atención para que ellos se animen a venir a comerse un chicharrón o un patacón me riendan bueno estamos ubicados a solamente media cuadra de la plazuela de la cárcel media cuadrita a mano izquierda hacia arriba tenemos horario desde las ocho y media de la mañana toda la semana y los fines de semana hasta las nueve y media diez de la noche los domicilios y pues por acá los esperamos esto excelente digo algo más no mentiras algo que también yo resalto mucho es lo siguiente son mujeres que vienen pues lo que nos estaban mencionando desde un inicio que son berracas que son berraquitas para salir adelante así que decirlo berraquitas para salir adelante y muy bueno que estén tratando de sacar esos emprendimientos o esos restaurantes así ya diferenciados comida campesina usted sabe que la sazón del campesino es inigualable la sazón del campesino es muy buena entonces en parte también mía yo resalto mucho y me gusta mostrar también en las redes sociales que hemos manejado me gusta mostrar mucho los emprendimientos de son son resaltar esos emprendimientos de son son y adicional a eso pues colaborarnos entre los sonzoneños llegar a sus emprendimientos colaborar porque yo digo que eso es difícil empezar ¿cierto? ¿ustedes cuánto ya llevan? difícil es dificilísimo de hecho pues sé que no me lo están preguntando pero esto no fue fácil esto les tengo que contar que es debido a una tragedia que tuvimos yo me quedé sola con mis hijos debido a que faltó el papá de él y que una muerte trágica y eso es una indemnización que me dieron a raíz de lo que sucedió entonces por eso yo quise hacer esto un negocio familiar porque así como yo puedo pues disfrutarlo y hacer lo hecho de él que mis hijos también tengan acceso y puedan continuar el día de mañana yo no estoy y sé que esto es lo que les va a quedar me gustaría mucho resaltar que es tembural que hay acá es homenaje a estas dos personas el uno es el papá de ellas y el otro es mi papá ¿por qué? porque gracias al papá de ellas está esto ¿cierto? entonces quise tenerlo muy presente y mi papá por los valores y la verdadera y todo lo que me enseñó en la vida ¿cierto? el candil es porque en medio de todo lo que tuvo que pasar es una luz de esperanza ¿cierto? entonces ya pues esa es como la historia y ya pues veo que van como estamos es como terminando quería decirles que los domingos tenemos domingos de mondongo es un mundo muy básico es delicioso ha gustado mucho los invito a todos que vengan para que disfruten y conozcan este lugar que como dijo el caballero de afuera no se ve pero si entran visualizan un lugar bonito acogedor bueno para compartir con familiares amigos celebrar si quieren un cumpleaños acá con todo cariño los esperamos no muchísimas gracias por recibirnos además por compartirnos ese sentir porque todos estos emprendimientos tienen detrás una historia y es bonito también poder contar esa historia detrás de los emprendimientos detrás de los negocios que hay en el municipio entonces ya saben nos reinventamos en Sonzoneando nos rebuscamos el programa porque se nos cayó el que teníamos ¿cierto? pero ha sido una aventura muy bella porque hemos conocido familias en estos tres emprendimientos que le están metiendo todo el corazón todo el amor y por supuesto lugares abiertos para que ustedes sonzonen para que me caten para que pasen rico con sus parejas con sus familias y no agradecerles nuevamente por abrirnos las puertas de su negocio desearles el mejor de los éxitos que todo salga muy bien que la gente se antoje de venir y Norbey estamos pendientes de unas grabaciones con Norbey para que probemos la finura de Norbey en las alturas y muchos otros programas de Sonzoneando espero que nos podamos seguir conectando a través del canal de Sonzón TV las redes sociales también de Franco el Viajero recuerda porfa las redes sociales Norbey y las de Valentina que por supuesto también está con nosotros en este proyecto bueno primero también voy a decir algo Valentina yo sé que nos va a tener una envidia en el Averraca porque estamos visitando diferentes lugares probando las ofertas gastronómicas del municipio las redes sociales de Valentina resaltemos las de una vez es Amenazarte y Valentina Amenazarte en Instagram y en Facebook como Valentina Gómez y las mías Franco el Viajero por todas las plataformas por ahí nos pueden visualizar y también ahí vamos a sacar unas historiecitas de ese lugar bien bacano para que lo tengan en cuenta listo recuerde visitar el canal de YouTube de Sonson TV para que no se pierdan nada de la programación que tenemos y nos vemos entonces en unos días sigas en conectando con Sonsonia chao 2019 de barrio en barrio voy caminando conociendo historias que no has escuchado ven que te estoy esperando de barrio en barrio voy caminando conociendo historias que no has escuchado ven que te estoy esperando es la historia de mi barrio Amén.